El mundo educativo, así como los demás sectores, también se ha tenido que adaptar al entorno digital. Con la creación de las plataformas e-learning, la educación está al alcance de cualquier persona con acceso a Internet. Pero antes, aclaremos las definiciones. Cuando hablamos del sistema de gestión de aprendizajes, o LMS por sus siglas en inglés, nos referimos a una aula virtual creada para el aprendizaje en línea. Comúnmente se le conoce como plataformas e-learning. Las plataformas LMS son utilizadas en universidades, centros de formación y empresas para gestionar usuarios. A continuación, analizaremos tres plataformas LMS, Edmodo, Udemy y Xcology. Si te interesa conocer más sobre este tema, estás en el lugar correcto. Bienvenido a TecnoInfo. Edmodo es una plataforma tecnológica, social y educativa que permite la comunicación entre los alumnos y profesores. Tienes que crear una cuenta, ya que toda la información se guarda en la nube. Es una red social educativa que conecta a los alumnos con las personas. Y los recursos que necesitan para mejorar su aprendizaje es una plataforma muy recomendada para padres e hijos. Maneja un sistema de insignias creadas por los profesores o por la misma plataforma. En la actualidad cuenta con más de 3 millones de usuarios. Sus ventajas. Es gratuita, no requiere la instalación de software ni configuraciones complicadas. Acceso a través de dispositivos móviles. Las desventajas son que no permiten la realización de exámenes en línea. Además que no se pueden enviar mensajes directos porque no tienen chat. Valoración, 4 estrellas de 5. Pasemos a la siguiente plataforma. Schoology se creó a finales del año 2009. Su misión reinventa la manera en que se usa la tecnología en los salones de clase. Schoology es una propuesta para gestionar mejor el aprendizaje a la nube. Que promete convertirse en la red social de la educación. Veamos como maestros de otros países utilizan esta plataforma. Es excelente para el desarrollo académico no solo de los estudiantes, sino también de los profesores. Schoology nos parece una herramienta increíble porque es muy fácil de usar. Un amigo se fue de viaje a España y me preguntó cómo hacer una tarea que no sabía cómo hacerla. Yo le dije que toda la guía está publicada en Schoology. Hemos probado varias herramientas y teníamos la dificultad que hacíamos un proceso de aprendizaje de dichas herramientas, tanto con los profesores como con los estudiantes. Hoy en día vemos que la plataforma nosotros la activamos a los estudiantes y no tenemos que hacer ningún proceso de capacitación previo. Schoology resultó ser un medio en el que los padres, los estudiantes y los profesores se acercaron. Entonces fue como un elemento, una herramienta de contacto. Además de eso es muy bueno el calendario o el planeador que lleva porque todo el tiempo te tiene al tanto de lo que tienes que entregar. Entonces siempre te puedes guiar y no te vas a trazar, vas a cumplir con todas las tareas. Schoology me encanta porque puedo tomar clases virtuales desde mi casa. Schoology es una herramienta que nos enseñó a todos una manera más fácil y rápida de comunicarnos. Schoology nos permite acceder desde el computador, desde la tablet, desde el celular. Tenemos un grupo en el que podemos compartirnos diferentes recursos y herramientas y videos. Ya no se volvían las tareas porque me bajé a Schoology. En mi casa siempre se acababa la tinta de la impresora. Ahora gracias a Schoology puedo subir los trabajos por ahí. Hemos logrado disminuir nuestro consumo de papel de manera drástica y radical. No hay más circulares en papel. Muchas de las evaluaciones que se hacen en papel se pueden hacer en ese momento a través de la plataforma sin problemas. También hacemos la parte de enlazar nuestro Dropbox como una herramienta transversal a Schoology. Y eso nos permite tener todo en un solo sistema. Me gusta Schoology porque me puedo comunicar con mis profesores. Para los estudiantes ha sido de gran ventaja ya que ellos, digamos que, pueden manejar como un disco duro virtual en donde pueden grabar sus trabajos. Pueden desarrollarlos, por ejemplo, en la casa. Ha facilitado la comunicación con los estudiantes cuando no asisten al colegio. Si un estudiante graba su coreografía y la envía, entonces la podemos ver acá. Me ha facilitado mostrar las evidencias del proceso de los niños a los papás a través de fotos y videos que yo hago en clase. Los padres están realmente satisfechos porque pueden acceder a una información inmediata frente a las calificaciones que han tenido sus hijos. Es bastante chistoso que dicen, desde que se implementó la plataforma Schoology, mi papá me recibe con la tablet. Me dice, mire por qué esta nota. A nivel práctico es muy difícil mostrar cosas porque no queda muchas veces un trabajo escrito. Entonces, pienso que ha sido una fortaleza para que todos estemos informados de lo que está pasando. Entonces, Schoology para nosotros ha sido el centro de comunicación entre los tutores, el papá, el colegio y el alumno. Y desde que tenemos Schoology nos ha facilitado todo y estamos muy contentos con la plataforma. Con el chat interno de Schoology puedo hablar con mis amigos y hacer los trabajos ahí mismo. A los estudiantes sobre todo les encanta porque es una herramienta bastante amigable. Es una comunicación, una plataforma en la que todos podemos estar conectados. Los padres de familia siempre están enterados qué es lo que estoy enseñando. Schoology realmente nos ha brindado muchas herramientas que nos ha dado un éxito total en las comunicaciones. Ha sido muy efectivo con los padres de familia. Ha sido un proceso muy lindo, muy fácil y ha sido muy amigable con todos. Es útil, es sencillo de usar, es perfecto. Sus ventajas, no es necesario instalar ningún software, además que es muy fácil usarlo y sobre todo es gratuito. Hay quienes piensan que utilizar servicios en la nube es peligroso, pues creen que nuestros datos no están seguros y no tiene herramienta de chat. Valoración, 4 estrellas de 5. Nuestra última plataforma a analizar es Udemy. Se creó en el año 2007 en Turquía. Para el año 2010 ya tenía más de 2.000 cursos y 10.000 usuarios. Veamos qué impulsó al creador de la plataforma en su creación. Crecí en una pequeña aldea llamada Durulova, en el sudeste de Turquía. La principal actividad económica de los aldeanos era cultivar árboles de chavacano. La educación no era accesible para ti. Era algo por lo que tenías que luchar. Crecí trabajando en la granja, cosechando árboles, ayudando a la familia con eso. No había otra oportunidad económica. Y yo estaba muy interesado en ajedrez y matemáticas desde edad muy temprana, pero realmente no podía hacer mucho al respecto. Así que pasé horas jugando ajedrez todos los días. Mejoraba mucho, pero en un punto me atasqué. Porque te quedas sin cosas que aprender de la gente que está alrededor tuyo. Para mí todo esto cambió cuando mis padres compraron una computadora y acceso a internet por unos pocos meses. Era claro que había un mundo enorme fuera de nuestra aldea. De repente era capaz de encontrar muchas fuentes de matemáticas. Así que comencé a estudiar autodidácticamente matemáticas de internet. Ni siquiera recuerdo cómo comenzó. Pero comencé a encontrar problemas en línea. Yo era bueno en cualquier problema matemático, en cualquier tipo de escuela. Pero esto era un nivel completamente diferente. Así que me dio nuevos retos. Por lo que comencé a trabajar en esto por mi cuenta. Me tomó un largo tiempo para tener confianza con mis habilidades. La primera vez que comencé a sugerir ideas eran de alguna forma inconclusa. Y a veces la gente se reía de ellas. Pero estaba esta persona que... Inclusive cuando todos se reían de mis respuestas, él me ayudaría con eso y diría, Oh, casi lo logras. Eso es lo que tienes que hacer esto de otra forma. Eventualmente me di cuenta de que me estaba volviendo mejor en esa clase de problemas. Y competí en la Olimpiada Nacional de Matemáticas. Nadie esperaba que lograra algo grande ahí. Pero terminé ganando, saliendo como número uno en Turquía. Algo que jamás pudiera haber imaginado. Pensaba, tal vez pueda quedar entre los primeros 100. Eso sería ya un éxito. Pero de verdad que internet marcó la gran diferencia. Me di cuenta de que estudiar en línea por ti mismo es una gran forma de aprender cualquier cosa. Mientras iba a la universidad, me di cuenta de que la manera en la que aprendí matemáticas y ajedrez era casi universalmente aplicable. No importaba dónde era la clase. No prestaba mucha atención en ella. Pero después aprendía sobre esas materias en línea. Así que me dio confianza en muchas diferentes áreas. Y pienso, tal vez no soy ciencias y matemáticas totalmente. Tal vez también puedo construir las cosas que sueño. Casi siempre he sentido que mi meta está muy lejos de cumplirse. Para realmente mejorar tu vida necesitas dos cosas. Necesitas la tenacidad para seguir intentando y tomar en cuenta los fracasos para trabajar en ellos. Y también necesitas acceso. Ahí es donde el internet entra en juego. El internet le da a la gente la oportunidad de intentar. Y el acceso es la clave para que la gente pueda cambiar sus vidas. Así que ese día me estaba imaginando si el primer destino de aprendizaje para cualquier persona fuera el internet. De esa forma serías capaz de aprender cualquier cosa que quisieras. En el momento que quieras, en cualquier parte del mundo que estés. Eren Bali cofundó Udemy en 2010. Ahora es el sitio de aprendizaje más grande en línea. Con más de 18 millones de estudiantes y maestros alrededor del mundo. Inspirador. Sin duda alguna. En sus ventajas destacamos que tiene más de 5 mil cursos. En su mayoría gratuitos y de buena calidad. Como desventaja. Al hacer un programa en la nube su estructura es muy rígida. Y no se puede personalizar. Oh, no los había visto. La elección de una plataforma no es fácil. Ya que dependerá sobre todo del gusto final que se le vaya a dar. Sin embargo, existen características que pueden ayudar a elegir de manera correcta la mejor opción. Siempre busquemos la plataforma que se apegue más a nuestro plan de estudios. Y recordemos que el aprendizaje logrado será reflejado por el esfuerzo que llevemos a cabo. Tecnoinfo agradece tu atención este día. Hasta la próxima.